Un incendio en un parque recreativo del condado de Jackson a la orilla del río Tennessee provocó hoy la muerte de al menos cinco personas, más heridos y desaparecidos, así como la destrucción de 35 embarcaciones, informaron las autoridades locales. Una fuerte explosión despertó a las personas que pernoctan en los muelles de la capital del sureño estado de Alabama, quienes vieron cómo, en pocos minutos, el fuego se extendió hacia las embarcaciones, dejando como única alternativa lanzarse al agua para sobrevivir. El fuego hizo que el muelle cayera por pedazos incendiados sobre las embarcaciones, lo que provocó la muerte de cinco personas hasta ahora confirmadas, según declaró el forense del condado de Jackson, John David Jordan. El jefe de bomberos de Scottsboro, Jim Nicklaus, mencionó que siete personas fueron hospitalizadas y más de cinco estaban desaparecidas, lo que no significa que estén muertos. Según los afectados, en las primeras horas del día, escucharon la fuerte explosión y vieron el fuego en el muelle B, a 50 metros del muelle A, que en 20 minutos se expandió por el lugar donde las embarcaciones son casas flotantes y tienen tanques de gas de propano o de otro tipo. Varias personas salvaron la vida saltando al agua. Luego de que fueron recorriendo las embarcaciones a medida que avanzaban las llamas, hasta que ya no les quedó ninguna más que el río del Parque de Alabama, ubicado a 100 millas al noreste de Birmingham y a 40 millas al este de Huntsville.